En TIC, Confío Más, iniciativa campeona de los premios 2022 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Con orgullo le contamos al país que a este premio organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones se presentaron 966 proyectos, de los cuales 360 fueron nominados y solo 5 lograron estar entre los más votados, junto a proyectos de Asia y Europa en la categoría Fomentar Confianza y Seguridad en el Uso de las TIC. Gracias a los 13 millones de colombianos que han confiado en los beneficios de En TIC, Confío Más, programa que promueve el desarrollo de hábitos y habilidades digitales en niñas, niños, adolescentes y adultos para el uso positivo, seguro y responsable de las TIC frente a los riesgos y delitos presentes en los entornos digitales. El mundo reconoce nuestra labor que día a día avanza con hechos y en equipo. En TIC, Confío, estamos más protegidos y más seguros. ¡En TIC, Confío! Mintic, el futuro digital es de todos.